Gracias por su presencia, queremos saludar a la mesa principal, a toda la persona que la compone, saludar a todos los presentes aquí en este lugar y agradecer de una manera especial a nombre del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, a todos ustedes y de una forma especial a Osiri Martínez, que de una manera cuando nosotros tocamos la puerta se abrió y dijo, esta es su casa, bienvenido sea, y aquí estamos culminando esta primera parte de este gran taller sociocultural. Cuando nosotros vinimos la primera vez, cuando comenzamos la apertura de este gran taller, dijimos que apenas iniciamos. Este lugar fue el lugar piloto que nosotros tomamos para comenzar a dar este tipo de trabajo, hacer este tipo de trabajo de este taller sociocultural, del animador sociocultural. Ya nosotros también lo hemos impartido en La Salve a los Quemados, los hemos impartido también en Modao, son las tres, porque nos hicimos la idea de que este año íbamos a hacer tres talleres de animador sociocultural y gracias a Dios hemos podido hacerlo. Hoy estamos entregando los certificados a las personas que tuvieron la valentía de terminar este gran curso-taller del animador sociocultural. Nosotros estamos abiertos desde el Ministerio de Cultura para trabajar de una manera entusiasta lo que es la cultura de nuestra querida provincia de Monseñor Nohuel. Quisimos comenzar con Guma porque es uno de los lugares donde mayor personas están que tienen la necesidad de hacer cultura. Nosotros antes habíamos estado por aquí.